Hola, hoy es de un nuevo vídeo, yo ya os voy a abrir una caja de Adrenaline XL de la actualización 23-24 pero va a tener una particularidad y es que el otro día estábamos en directo donde podíamos haber abierto mil sobres de Adrenaline XL fácilmente, dependía de vosotros, de los likes que dabais en el directo, de la gente que se suscribía y tal os dejo por ahí arriba el directo porque estuvo bastante entretenido la verdad y recibí un comentario después de que se subiese el directo, que se quedan resubidos, ya lo sabéis, los podéis ver luego resubidos no hace falta que estéis en directo y recibí este comentario que decía que en los sobres de Alice García tocaban los hits o sea que tocaban las cartas buenas, entonces hoy voy a abrir una caja de Adrenaline con vosotros voy a separar los sobres por carátula, o sea por el jugador que salga en portada y vamos a comprobar si los hits salen en los sobres de Alice García o si es completamente random así que vamos a ver si eso es cierto antes te recuerdo que puedes comprar tus cromos en la cromería de Valencia tenéis el código de descuento DAVILETY5 para un 5% de descuento a partir de 75€ envío gratuito a la península y vale, ya que estamos aquí también te recuerdo que voy a estar en el Valencia Car Show este fin de semana, el 5 y el 6 de abril el 6 voy a exponer la mayoría de cartas que tengo de Jano Black autógrafo la mayoría de cartas de Atlético de Madrid que tengo autógrafo también me llevaré los autógrafos de Adrenaline XL para que los podáis disfrutar en persona así que si sois de Valencia obligados a venir, si sois de fuera y os apetece os lo vais a pasar en grande dicho esto, no me enrollo más y vamos a abrir la cajita vamos a abrir la caja entera, pero como os digo, porque alguno quizá no haya entendido lo que digo vale, básicamente la idea es coger, por ejemplo, sobre con Javi Guerrán portada sobre con Jude Benningham y el suscriptor me dijo que en los de Alex García era donde tocaban las cosas buenas así que vamos a separar los sobres en esas tres montañas para separar las tres portadas diferentes de los sobres y comprobar si los hits salen en los sobres de Alex García o es un invento bueno, ya he separado los sobres según la portada como curiosidad, hay ocho de Alex García y nueve de Bellingham y Javi Guerra así que lo que vamos a hacer es empezar por los de Javi Guerra mismo y vamos a acabar con los de Alex García no vaya a ser que los hits realmente sí que salgan solo en los de Alex García y así dejamos lo bueno para el final esto me ha parecido un vídeo curioso más que nada pues por comprobar realmente si es cierto o no realmente yo creo que fue casualidad pero al igual que en los anteriores vídeos muchos me dijisteis y era cierto que cada vez que salía Vitor Roque actualización bueno, nuevo fichaje y después Javier Aguirre entrenador tocaba hit era cierto pasaba eso pues voy a comprobar ahora esto luego en el directo comprobamos que había cambiado eso ya no... si vemos a Vitor Roque en portada no va a venir hit ha cambiado yo creo que depende del sitio en el que compréis y esto de Alex García por mucho que sea cierto y que en los sobres de Alex García toquen hits por ejemplo si compráis en otra ciudad me la invento en Bilbao por ejemplo quizá eso no es así o sea el ensobrado tenéis que tener en cuenta que es diferente según las tiradas que saca Panini ¿vale? al igual que antes te tocaba insisto hit cuando tocaba Vitor Roque en portada hoy cuando me toque Vitor Roque vais a comprobar que no me va a tocar hit ¿vale? o bueno si toca puede ser pero será casualidad ¿vale? en fin dicho esto vamos a ver si tenemos suerte estamos abriendo una cajita así que a ver si nos tocase algo bueno por lo menos da igual que sea en el sobre de Alex García o en el sobre de Bellingham me da absolutamente igual lo que sí que quiero es que nos toque algo interesante tenemos aquí a Lozano de la Almería Michel nuevo supercrack de Fornas escudito de la Real Sociedad seguido de Antonio Rudiger y Camavinga del Real Madrid otro sobrecito con como veis Javi Guerra en portada todos estos son con Javi Guerra tenemos aquí que Sánchez Flores seguido de Allende Sergio Ruiz Nilan Energy del Sevilla Mamar Dasbili y Christensen del FC Barcelona la verdad que tengo bastantes bastantes ganas del Valencia Kart Show creo que va a ser impresionante y el mes siguiente encima vamos también a Ibiza o sea va a ser unos meses bastante ajetreados entre el evento que hicimos en la cromería en marzo luego en abril el Valencia Kart Show el 3 y 4 de mayo si no recuerdo mal es el Ibiza Kart Show o sea veis que van saliendo más cositas la verdad que para los coleccionistas a mi personalmente me mola mucho que se vayan haciendo estas cosas y que veamos en España cosas que no se veían antes porque los Kart Shows bueno empezó el de Ibiza el año pasado ahora va a ser el segundo también en Ibiza y el primero en Valencia y la verdad que mola mucho encima creo que se está rumoreando que va a haber uno en Madrid en septiembre habrá uno en Madrid ahí jugamos en casa por mi parte así que por supuesto si hay uno en Madrid no voy a fallar porque estamos o sea es donde vivo yo ¿vale? que algunos os pensáis que soy de Valencia no yo soy de Madrid el único Kart Show ahora mismo que podría ir los 3 días en caso de que haya 3 días porque por ejemplo el de Ibiza son 2 días es el viernes y el sábado el de Valencia sí que son 3 días ya sabéis que el domingo pues yo no puedo estar porque tengo partido de fútbol pero si el de Madrid también tiene día en domingo o sea también se hace en domingo pues perfectamente podría aparecer pues esto es falso esto es falso vemos que es completamente falso lo de que los hits salen en los sobres de Aleix García nos toca la carta fantástica en el sobre de Javi Guerra que precisamente aparece en la cartita fantástica no está mal porque es hit de segunda edición que es algo que estoy bueno buscando la verdad los sobres ya sabéis que me los dejan la cromería pero hombre ya que son sobres de segunda pues prefiero que veáis hits de segunda a los de primera edición que los hemos visto durante todo el año así que bueno de momento ya desmentimos el mito de que en los sobres de Aleix García aparecen los hits ¿vale? porque nos acaba de tocar en el sobre de Javi Guerra ¿vale? así que pues eso que lo sepáis ¿veis? es que al final ese tipo de cosas pues es lo que tiene tenemos aquí a Areso de Frutos Energy seguido de Zubi, Mendy, Luis Rioja y Ozcazar vamos a poner el siguiente sobrecito a ver que nos toca os imagináis que ahora nos tocan los dos hits en los sobres de Javi Guerra y realmente pasa eso pero los de Javi Guerra sería gracioso pero lo veo complicado porque solo nos queda un sobre de Javi Guerra y vamos a ver que nos toca donde tenemos el checklist que no nos había salido hasta ahora el año pasado me acuerdo que cuando tocaba checklist era cuando tocaba hit o sea si es que siempre pasan ese tipo de cosas pero luego las corrigen luego quitan el bug ¿vale? vamos ahora por los de Jude Bellingham a ver si mejoran a los de Javi Guerra pero lo que está claro es que uno de los dos de las dos portadas ya sea la de Bellingham o la de estaría gracioso que luego en Alice García no toque ningún hit pero en una de las dos no va a tocar nada ya sea en el de Bellingham o Alice García porque ya sabéis que el ratio es pues dos hits por caja ¿vale? y ya nos ha tocado uno que es la cartita fantástica vamos a ver si nos tocase otro hit que fuese de segunda edición o la nueva Momentum bueno la nueva Momentum de Rodrigo evidentemente es de segunda edición pero me gustaría que nos tocase ¿cuántos del Getafe nos han tocado en este sobre? madre mía bueno siguiente sobre con Bellingham que hace bastante que no me toca el Bellingham firmado ¿eh? de hecho yo en la primera caja que compré sí nos tocó Bellingham firmado y me puse bastante contento y normal porque desde entonces no lo he vuelto a ver mucho ¿eh? o sea no me ha tocado realmente el Bellingham firmado mucho más ¿eh? y hemos abierto bastantes sobres o sea debe ser difícil debe ser difícil bueno a mí ya sabéis que la fantástica es la única que tengo de segunda edición me faltan Rodrigo Momentum y oh pues mira Bellingham bien bien buena caja buena caja de segunda edición estamos aquí hablando de Jude Bellingham estamos hablando de los valores de oro que tengo y de los que no y Jude Bellingham aparece por aquí que bien porque hacía bastante que no le veía el otro día en el directo nos tocaba dos veces Nico Williams por ejemplo y Bellingham no aparecía la fantástica siempre aparece es la única realmente que tengo dos veces ya sabéis que necesito todos los valores de oro dos veces una para la colección de adrenalin y otra para la colección de valores de oro y este Bellingham a mí me falta Nico Williams necesito dos y de Rodrigo Nuevo Momentum también necesito dos y no tengo ninguna así que a ver si las acabo consiguiendo bueno pues el que me dijo que salían en los sobres de Alice García me da a mí que queda retratado en el vídeo de hoy porque no, no, no no va a tocar nada en los sobres de Alice García ya veréis me los he dejado para el final para ver si era cierto que tocasen los aceites al final y pues tiene pinta de que no va a tocar no va a tocar nada más así que bueno a ver si hubiese suerte pero de momento nada de nada vamos a por el siguiente sobre con Bellingham en portada tenemos a Moldovan del Atlético de Madrid Alexander Medina Luca de la Torre Baena Supercrack David García y Vivian otro sobre con Bellingham sobre la Dreambox que seguro que me estaréis preguntando muchos en el vídeo de hoy ¿cuándo sale la Dreambox Davidetti? no tengo ni idea no tengo fecha oficial hay gente que decía que sale esta semana yo creo que no hay gente que dice que sale el 15 de abril yo espero que no que salga antes pero no hay nada oficial ¿vale? si me tuviese que mojar yo lo que os dije en el directo si tuviese que deciros una fecha por la experiencia que tengo del pasado os diría que va a salir entre el 9 y el 16 de abril ¿vale? entre el 9 y el 16 de abril yo creo que serían las fechas idóneas para sacar el producto por parte de Panini yo creo que van a esperar a esas fechas ¿vale? esta semana no creo que lo veamos pero aún así ya lo sabéis cuando salga el producto a la venta pues lo tendréis en mi canal de YouTube ese mismo día así que no os preocupéis que cuando salga tendréis vídeo para no perderos ninguna novedad de Adrenaline que tenéis que hacer pues suscribiros al canal que es gratis y activar la campanita que también es gratis y de esta manera pum te notifica de los vídeos tenemos aquí a Vitor Rock que ya veréis después de Javier Aguirre no hay hit en este caso como veis depende del ensobrado como digo de donde compréis las cajas y tal ¿qué pasa? que claro vosotros visteis en una apertura de 300 sobres que estaban compradas en la cromería bueno que venían de la cromería o sea venían del mismo sitio pues el ensobrado va a ser el mismo pero si compráis un sobre en la cromería y otro pues en otro lado pues os va a ser un ensobrado probablemente diferente bueno no lo sé si quizá compráis en Valencia quizá el mismo ensobrado sea el o sea quizá el ensobrado sea el mismo en todo Valencia eso ya no tengo ni idea último sobre con Jude Bellingham en portada donde hemos sacado el propio Jude Bellingham balón de oro firmadito y vamos a por los sobres de Alís García que al principio del vídeo eran los que más ganas tenía de abrir y ahora sinceramente no tengo ni ganas de abrirlos de Alís García porque el pobre creo que no va a tener nada dentro de sus sobres pero bueno aún así los abrimos no vaya a ser que Alís García saque a Alís García autógrafo porque os recuerdo que hay autógrafos originales en segunda edición que no me están tocando la verdad o sea bueno no me están tocando ni de primera ni de segunda y ya creo que la última bala realmente va a ser en la Dreambox que ya sabéis también que si no lo sabéis os lo dejo por ahí arriba también el vídeo donde hablo de la Dreambox y os enseñé todos los nuevos autógrafos nuevos que va a haber os dije todas las características del producto que viene dentro de la Dreambox lo único que no os dije es cuándo sale porque no lo sabía y sigo sin saberlo como os he comentado pero es un vídeo bastante interesante para que sepáis que va a venir dentro de la Dreambox y si merece o no la pena que os advierto ya merece mucho la pena la Dreambox va a ser el mejor producto que haya sacado Panini yo creo en todo el año aunque bueno próximamente no sé si el jueves o qué día dependerá si sale la Dreambox o no como digo porque por ejemplo si sale el jueves la Dreambox pues el jueves tenéis vídeo en el canal pero pero hay algo que tengo pendiente de hacer que es la comparativa de sobres oro premium y sobres momentum oro vale voy a hacer una comparativa de ambos y que pasa pues que muy simple vamos a ver que renta más porque tengo la sensación de que el premium oro era el mejor producto que había sacado Panini hasta la fecha creo que la Dreambox va a ser bastante mejor pero quería compararlo con el momentum oro para que me diréis también vuestra opinión sobre los productos dicho esto no me enrollo más vamos a abrir los sobres que quedan que tenemos aquí de Alex García pero ya os he comentado que probablemente no toque nada por pura estadística más que nada porque no no he visto ninguna caja o sea yo no he abierto ninguna caja en la que vengan tres hits sí que me ha dicho alguien que ha habido cajas en las que le han venido tres hits alguno incluso me habéis dicho que habéis abierto una caja en las que os ha venido solo un hit o ninguno pero bueno eso ya también tenéis que tener cuidado donde compráis porque ya sabéis que hay gente pues mala que vende producto resellado o sea que abren la caja se llevan lo bueno y venden lo malo por así decirlo así que por eso también os recomiendo siempre que compréis en la cromería de Valencia porque ahí os aseguráis que las cajas nadie las ha tocado y están 100% selladas pues como la que os estoy abriendo ahora mismo estaría muy bien que nos tocasen tres hits alguna vez con todas las cajas que hemos abierto que menos pero ya veis que aún así tampoco solo nos quedan tres sobres y me da a mí que el mito de lo de Alís García se va a quedar en eso en un mito porque yo ahora mismo me estoy quedando flipado de los malos sobres que hemos abierto los peores han sido los de Alís García nos ha tocado hit en el de Javi Guerra nos ha tocado hit en el de Jude Beringham y en el de Alís García nos ha tocado una castaña bastante grande aquí tenemos a Víctor Roque nuevo supercrack Robert Navarro diamante Aguirre Zabala y César Montes último sobre Alís García portada y me da a mí que no nos va a tocar absolutamente nada pero vamos a ver tenemos por aquí a Ruy de la Garreta Sola y Camello del Rayo en fin las cosas como son seamos realistas la caja no ha sido mala obviamente recordemos que los ratios son los que son y no van a cambiar así que teniendo en cuenta los malos ratios que hay este año pues la caja ha sido bastante buena porque han tocado dos hits de segunda edición y eso ya es para irse bastante contento de hecho si tenéis una caja de este estilo iros contentos porque los hits de segunda edición tocan bastante poco para lo que querríamos porque al final esos son los balones de oro que nos faltan a la mayoría pero bueno es lo que hay muchísimas gracias a todos por el vídeo si te ha gustado da like suscríbete al canal si no lo estás que es completamente gratis hemos llegado ya a los 90.000 suscriptores de verdad que muchísimas gracias a todos por llegar a 90.000 suscriptores ya no queda nada para llegar a los 100.000 suscriptores estoy convencido de que vamos a llegar en este 2024 estaba convencido hace tres meses como no lo voy a estar ahora así que de verdad muchísimas gracias a todos por el apoyo si todavía no te has suscrito suscríbete que te va a rentar a ti sobre todo para que te enteres de todas las noticias y novedades de Adrenalin de cuando salen los productos y todo este es tu canal y sobre todo pues porque me apoyarías de manera gratuita para llegar a los 100.000 que la verdad si me lo contáis esto hace tres años no me lo hubiese creído gracias a todos por ver el vídeo y espero vernos en próximos adiós y Gracias por ver el video.